Ya estamos aquí. Esas niñas están aquí. La gente tiene que ser incluida en esto porque nunca sabe en el futuro. Puede ser que otro hijo va a casar con una chica africana. Viene con familia africana que le gusta la mutilación. Si los padres de otra comunidad saben que eso es malo, puede ser que esa misma familia que van a ayudar a esa chica. O ayudar a ese matrimonio que no haga la mutilación. Porque eso no solo queda en nuestra comunidad, porque estamos aquí. Estamos aquí, con más gente aquí en España. Las niñas son españolas. Queremos, por ejemplo, el día 6 de febrero, más presencia de mujeres también de otras comunidades. Vengan con nosotras para que luchemos a erradicar esto. Por ejemplo, si salimos en la calle, por ejemplo, hay un día internacional contra la violencia. Todas las mujeres en España salen, todas las comunidades, aquí Valencia, Madrid y todo. Y ese día, y nosotras también estamos ahí. Y luego entra otra violencia hacia las mujeres, que es mutilación quinta o femenina. Allí parece que es solo una comunidad. Por eso, son solo ONGs que están intentando hacer esas campañas también, luchando por eso. Por eso, díganos, falta ese sentido común. Voy a decir, puede ser que no sabe, por eso dice que falta algo de sensibilización. Puede saber que la sociedad no sabe qué es motivación. O puede ser que eso es para otra comunidad. No es solo para las mujeres como nosotras. Falta algo allí. Bueno, yo como mediadora, lo que hago es, muchas veces, utilizando códigos culturales. Eso es muy importante. Para acercar a las mujeres con la manera muy fácil como nos conocemos. Con esto, ya donde viene el respecto, si yo sé por qué esto es así, y no puedo ir ahí, pa, que mira, tú tienes que ser a ola blanco o negro, no o azul, no, así no. Lo tocamos con mucho, utilizo mucho respecto, sin miedo, pero hablo bien de mutilación. Y también, cuando estamos, por ejemplo, en atención integral, una mujer tiene derecho a expresarse como siente. Yo no voy a estar juzgando la mujer porque has dicho esto, no. La mujer tiene la libertad de expresarse como pueda. Una mujer.